Del 15 de junio al 14 de julio, Mazamitla, Jalisco, será el escenario de la segunda edición del Festival Internacional del Venado. Este evento, que se extenderá por cinco semanas, contará con la participación de Francia como país invitado de honor y ofrecerá una variada gama de actividades que incluyen conciertos, callejoneadas, obras de teatro, exposiciones y muestras gastronómicas. El festival ofrecerá una amplia variedad de actividades culturales, incluyendo presentaciones de danza, galas de ballet y ópera, teatro y cine al aire libre. Una de las exposiciones destacadas será El Camino del Venado, que presentará 43 cuadros de artistas jaliscienses explorando el venado como símbolo de unidad y hermanamiento. Andrea Silva, directora del festival, destacó que mientras la primera edición se enfocó en la cultura nacional, este año se amplía el enfoque hacia lo internacional con la inclusión de Francia. Contarán con un programa con un 50% de cultura francesa y un 50% de cultura mexicana. El país no solo fue seleccionado por su relevancia en las próximas olimpiadas, sino también para acercar a las personas a su rica cultura artística y gastronómica, explicó Silvia. Uno de los objetivos base del festival es que todas las actividades diseñadas promuevan también este contacto intergeneracional, que desde las primeras infancias hasta los adultos mayores puedan convivir a través de estas actividades en el espacio público de Mazamitla y que conozcan otra cara del pueblo mágico, que además de ser bellísimo en cuestión ecológica, pues también es bellísimo en cuestión del arte, la gastronomía y bueno, todas las tradiciones que albergan. La Alianza Francesa, en colaboración con el Consulado de Francia y México, presentará dos exposiciones. La primera del Museo Nacional del Deporte de Francia, que se centrará en mujeres deportistas que han dejado una marca significativa en el deporte, mientras que la segunda mostrará 18 grabados de gran formato de un artista que se enfoca en el tema de la mariposa, conectando con el ecoturismo de Mazamitla. El festival contará con la participación del Coro Municipal de Zapopan, que ofrecerá un concierto. Para la inauguración, se ha preparado un flashmón de ópera con un ensamble orquestal y se presentará la obra de El Principito con un equipo de arte sin cerce. Además, habrá una variada oferta musical que incluirá salsa, rock y cumbia, asegurando que hay algo para todos los gustos. UDG TV, Canal 44, Héctor Navarro.